hola felices fiestas a todos y feliz año nuevo que se aproxima 2019 hoy os quiero mostrar una de las maquinaria que tengo en mi taller se trata de una lijadora utilizada en relojería y en joyería como veis aquí estoy enseñando como bien mostrar ahora mismo se trata de esta máquina mi craft hecha en inglaterra yo la tengo aquí sujeta por ver como a la mesa y esto facilita mucho el trabajo de relojería tanto como para achicar yo lo utilizo como para achicar tijas en fin para infinidad de cosas lija muy uniformemente y según según la plancha que le pongamos de más grosor o menos pues el desgaste que produce la pieza que pongamos pues será más veis este es más grueso este es más fino incluso si le ponemos fieltro de pulir aquí pues serviría para pulir las cajas después de pasarle sea para quitarle a una caja los arañazos en principio pasaríamos esta que es más fina y después utilizaríamos el fieltro para pulirlo esto lleva es muy fácil de utilizar que lleva un velcro lo veis y simplemente sustituir por la que nos interese después esta máquina tiene que un interruptor de on y off aquí en este lado que no se ve aquí un momento la vía lombra con esto ahí lo tenéis ahí donde yo le doy para encender y apagar y después tiene este alimentador de corriente con una luz que no indica que está encendida tiene un fusible aéreo y un y un regulador de potencia que este este regulador conforme yo le doy pues va más o menos revoluciones aquí lo indica hacia aquí es más y hacia allá pues menos menos revoluciones bueno os la voy a poner en marcha es muy ya digo esto facilita el trabajo una cosa mala vamos una pieza que debe de haber en cualquier taller de relojería pero de los que empezamos con ella para porque es que nos facilita mucho el trabajo bueno como ya no tengo aquí ninguna herramienta para la chica por ejemplo lo voy a aprovechar para darle filo a esta navaja de apertura de reloj la voy a poner en marcha le doy el interruptor una máquina muy a revolucionar tan rápido el papel tarda mucho en gastarse aquí le doy más o menos y le daría menos y aquí ya voy aumentando más potencia esta es la vibración lo que tiene la vibración es que tiene una gran potencia yo normalmente la pongo a mitad y mirad como siendo papel lo que el desgaste que ya ha hecho bueno voy a pararlo es una máquina magnífica fijaros siendo papel os estaba diciendo que siendo papel fijaros con el simple el desgaste que ya ha hecho el afilado que ya he hecho en la navaja la de AAU super afilado o sea que esto es una máquina que os recomiendo que si os podéis hacer de una os hagáis de ella bueno pues nada yo ya os iremos enseñando más cositas de aquí veis la tengo cuella con vercro entonces esta caja también esta caja de aquí se quita y se pone según convenga yo la tengo siempre puesta y aquí tiene para enfilar zurcos para enfilar y demás y vamos yo estoy bastante contento con ella y una máquina que tiene que durar una pila de años venga pues un saludo y espero que os haya servido para algo este vídeo como siempre ¡Chao! 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 ¡Chao!